Hola, soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Usted sabe que no se puede vivir en sociedad sin reglas, pero hay que también ver qué tipo de reglas nos van a regir. Hoy vamos a hablar de algo que es un punto importantísimo y es la mejora regulatoria. Me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado. Él es José Francisco Trawitz y es el director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. José Francisco Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Gina. Un gusto estar aquí con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. A ver, para quienes no lo saben, ¿qué cosa debemos entender como mejora regulatoria? Mira, la mejora regulatoria tiene que ver todo lo que son trámites y servicios. Desde el gobierno del estado, las políticas públicas que el gobernador nos ha instruido al secretario Salgado y a tu servidor, es trabajar con la gente, ayudarle que el trámite no sea más costoso y quitar la burocracia y ayudarles al bolsillo de la gente. Eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno del estado y lo más importante, entramos hace dos años a cargo de esta comisión y nos llevamos a la tarea de orientar a la gente qué es la mejora regulatoria. Hicimos un proyecto que se llamó Competitividad a la Mejora Regulatoria Municipal. Estuvieron hace dos años, entraron todos los presidentes municipales. Si están los 33 municipios de Morelos. Correcto. Bien, pero ahora, ¿de qué trámites en específico estamos hablando? Porque hay una cantidad de trámites. Todo tipo de trámites, Gina. Desde licencias de construcción, que es el uso de suelo. Sí. El uso de suelo es el que nos ha tenido muchísimo para sacar tu acta de nacimiento. Todo trámite que tengas que hacer, la mayoría de los trámites hoy en día son municipales. Todo lo que hemos hecho desde el gobierno del estado es ser facilitador a los municipios con todas las herramientas necesarias para ayudar a los ciudadanos a poder ayudarles con todos los trámites. Y perdón, Pepe, ahí está el Vía Cruz en los 33 municipios. Sí. Porque hay algunos que están muy alejados y que yo me imagino que les ha costado entrar en esta nueva dinámica. Te voy a decir sí y no. Te voy a decir por qué. Los ayudamos con este curso que te comentaba de capacitación. Capacitamos regionalmente una metropolitana, una a la sur y una a la oriente, donde estuvieron los 33 municipios. Hicimos, la primera fue la capacitación de este proyecto y luego fuimos municipio por municipio para sacar un diagnóstico donde estaba parado cada municipio. Y derivado a eso, hicimos el reglamento. A ver, ese diagnóstico debe haber sido muy interesante, municipio por municipio. ¿Cuál fue el más complicado y el problema más así como que más se encontraban? Yo creo, pues, de la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque ahí está toda la zona metropolitana. Cuernavaca, Jutepec, Temisco, Xochitepéc, Emiliano Zapata, pues, porque ahí está el 80% del Producto Interno Bruto del Estado, ¿no? Tenemos los otros municipios que también a lo mejor no hay tantas complejidades, pero pues trabajamos por instrucciones del gobernador y del secretario Salgado, trabajamos en los 33 municipios y quisimos un reglamento de mejora regulatoria. Entonces, con ese reglamento nos ayudó muchísimo a poner las reglas del juego y también tenemos los comités municipales en materia de mejora regulatoria, donde entran todas las dependencias que influyen en estos reglamentos con el municipio y, por supuesto, con el gobierno del Estado. Vaya, ¿qué es el privilegio aquí para disminuir tiempos, costos, trámites, mordidas? Porque también me imagino que esto existía. Claro, era mucho tema del todo, el tema burocrático, ¿no? Ajá. Quitar, de repente, te pedían, este, la acta de nacimiento, un decir ahorita, ¿no? El acta de nacimiento donde el municipio, pues la tiene, ellos son los que te la expiden. Entonces, si ellas ya la tienen en el sistema, ¿por qué te la vuelven a pedir para otro trámite? Para volvértela a cobrar, seguramente. Para volvértela a cobrar. Pero no digas, sí. Exactamente, lo que estamos haciendo es ser facilitadores con la gente para ayudarles a todo esto. Y esto no lastima un poco el patrimonio de algunos municipios que ya tenían su negocio recorrido y que decían, ahí va otra vez el acta de nacimiento por quinta vez. Te platico. Por darte un ejemplo, ¿no? Claro, te platico. Entendemos que los municipios, la mayoría de los municipios están tronados y es por eso hicimos ese reglamento, para que no llegara el día de mañana un presidente municipal con iniciativa para querer emitir un trámite adicional y poder el municipio recaudar recursos para el ayuntamiento. Entonces, hoy en día te puedo decir, está muy bien brindado todo eso para la ciudadanía y decirte que, pues, derivado a todas estas políticas que estamos haciendo, este, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el año pasado, en el mes de diciembre, tuvimos el Consejo Estatal. ¿Quién integra el Consejo Estatal en Mejora Regulataria? Es muy interesante. El Colegio de Arquitectos, funcionarios del gobierno estatal, Colegio de Arquitectos, de abogados, este, la sociedad, vienen cámaras empresariales y dependencias del gobierno del estado y presentó el estudio del Observatorio Nacional de Políticas Públicas de Mejora Regulatoria, donde ahí valoran tres rubros muy importantes. Política, el segundo es herramientas y el tercero son dependencias del gobierno. Y sale con la sorpresa que en Morelos estamos en primer lugar. Ah, fantástico. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que estamos en lo de herramientas, ¿por qué herramientas en primer lugar? Porque estamos en el, desde el gobierno conscientes que los municipios no pueden adquirir todo el tipo de herramientas de mejora regulatoria y donde somos los facilitadores nosotros como gobierno del estado para poderle ayudar a los, a los municipios como el sistema rápido de empresas, como simplificación de trámites, como retis, todas esas cosas les ayuda a la ciudadanía para poderles ayudar. Ahora, ¿con herramientas en concreto te refieres a sistemas, a formas de trabajo, Son sistemas, son sistemas para ayudar. El SARE. ¿Qué son los SAREs? ¿Qué son los SAREs? Los sistemas rápidos, sistemas de apertura rápida de empresas, que en menos de 72 horas yo te tengo que dar una licencia de funcionamiento. ¿Tienes un reto? Porque habría que ver qué tipo de licencia de funcionamiento talar. Claro, tiene exactamente. No, un bar, una cosa así. Menos de 1,500 metros, que no tenga giros rojos, tiene aciertos, pero eso ayuda muchísimo, eso ayuda muchísimo. ¿Alguien que quiere instalar una pequeña planta de manufacturar? Una papelería. A ver, te la tengo que dar tu licencia. ¿La madería? Exactamente. En menos de 72 horas te tengo que dar tu licencia de funcionamiento. Entonces, eso nos está ayudando muchísimo. Hoy en día en Cuernavaca contamos con dos SAREs ya certificados por el gobierno federal, por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por COFEMER, y hoy en día estamos implementando este año que entregamos equipamiento y todo a 13 municipios. Y para terminar este año, los 33 municipios van a acotar con equipamiento y con el software para implementar el sistema rápido de empresas. Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar en estos municipios cuando implementen el SARE? Si nos permites, vamos a hacer una pausa, es muy breve. Regresamos. Bueno, viene entonces la instalación, la aplicación del SARE para 13 municipios en este 2018 y ¿qué más, Pepe? ¿Y qué va a cambiar en esos municipios? Sobre todo para usted que está pretendiendo abrir un negocio en estas zonas, ¿de qué estamos hablando, de qué municipios y cómo se va a desarrollar? Mira, los dos que te comenté hace rato ya están certificados por el gobierno federal, que es Cuernavaca y Jutepec. Ahorita vamos a implementar para el mes de enero, entra Atlatlaucan, Ayala, Emiliano Zapata, Cuautla, Jojutla, Miacatlán, Puente de Isla, Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitlpec, Yautepec, Yacapitla y Zacatepec. ¿Qué va a servir? Ayudarle al ciudadano a facilitar para poder sacar su licencia de funcionamiento de una microempresa. Y son municipios importantísimos. Claro. Bueno, estos municipios con estos generan casi el 80% del Producto Interno Bruto del Estado. Aunque genere el 80%, no vamos a dejar de todas maneras el otro 20%, donde por instrucciones del secretario vamos a implementar, terminando esta administración, los 33 municipios con este sistema de apertura rápido de empresas. Ok. ¿Cómo se aplica esto a los municipios que tienen usos y costumbres? Sí, a todos. A todos. Por ejemplo, Cotepec. Trabajamos con todos los municipios del Estado, donde les ayudamos a ser los facilitadores con todo el tipo de herramienta para ayudarle a la ciudadanía, como te lo he dicho, para ayudarle a quitar la burocracia, porque siempre llega y está la persona, el intermediario que yo conozco, yo te ayudo. El coyote. Claro. Y si tú te vas, tenemos la página de trámite, www.tramites.morelos.gov.mx, donde le invito a toda la gente que vaya a revisar y que ir a buscar un trámite. Ahí vienen específicamente los trámites que necesitas o los papeles que necesitas para el trámite que estás buscando. No te puede pedir un funcionario un trámite adicional a los que marca la ley. Sí, esto es muy importante que lo tome usted en cuenta si vive en cualquiera de los 33 municipios del Estado de Morelos. La página es www.tramites.morelos.gov.mx. Sí, yo puedo consultar ahí, usted puede consultar ahí cualquier trámite para abrir un negocio o una empresa en cualquiera de los 33 municipios del Estado. Correcto, Lina. Y que no le agreguen un... Que no llegue un funcionario a solicitar algo que no esté ahí. Tú te puedes enseñar y le puedes imprimir y decirle, señor, aquí están los trámites y requerimientos que necesito para este trámite. Y si me solicitan algo extra, ¿cómo denuncia? Te puedes ir a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, puedes poner ahí tu denuncia y nosotros tomaremos cartas en el asunto. Y es importante que se haga también para que haya orden en esto, ¿no? No, por supuesto. Si no, estamos trabajando de un lado y resulta que del otro hay quien está haciendo negocio. No, exactamente. El chiste es quitar la burocracia. Por eso hicimos lo de los reglamentos, Lina. Yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Hicimos los comités para trabajar muy de la mano con los municipios a orientarles, a decirles lo que es todo el tema de mejora regulatoria. ¿Cómo han aceptado esto los municipios? Pues muy bien, la verdad, hemos trabajado con los presidentes municipales por obvias razones en la zona metropolitana con mayor importancia por la importancia que es todo el tema del PIB estatal. Pero los presidentes, te voy a decir algo, una vez que les platicas y le hacen planteamiento, ellos son los que también están buscando recursos, bajar del INADEM para herramientas para su municipio. Es el caso de Emiliano Zapata que estamos trabajando con recursos del INADEM que son 70-30 para el tema de la convocatoria 5.6 de mejora regulatoria, donde pueden bajar proyectos de 30, 70-30, donde ellos tienen que poner nomás el 30%. ¡Oh, fantástico! Donde les van a ayudar y qué crece, esas herramientas les va a ayudar al bolsillo de INADEM donde van a recaudar más recursos para el municipio. Ahora, se hizo un diagnóstico para establecer estas herramientas. ¿Qué arrojó en primera instancia ese diagnóstico y en qué municipios? Mira, ese diagnóstico de mejora regulatoria nos dijo cómo estaba el Estado. ¿Cómo estaba el Estado? Pues con falta de conocimiento, la verdad faltaba, había mucha burocracia, hacíamos dictámenes, la simplificación de trámites, donde nos dimos cuenta que no pasaba nada. Donde había muchísima burocracia, donde al ciudadano le cobraban... Había corrupción, me imagino, también, por supuesto. Y una cosa, hicimos un reglamento de una dependencia bien importante, donde todo ciudadano, siempre que quiere abrir, no sabe si es municipal o estatal, que era protección civil. Hicimos el reglamento de protección civil con el doctor Bermúdez, donde dijimos quién es responsable de las cosas, si es municipal o estatal. Entonces, el día de mañana no llegaban los inspectores y te decían, no, ¿sabes qué? No, esto es mío. Y entonces al ciudadano o al empresario le cobraban doble. Entonces, eso es lo que hemos llevado a cabo estos dos últimos años, el trabajo de comentarle a la gente, de informar sobre todo, todo el tema de qué sí se puede y qué no se puede. ¿Qué hicieron, perdón, con esos inspectores corruptos, que seguramente lo sabía? Pues solito se van acabando, Gina. Solito, cuando ponemos las reglas del juego tan claras, el ciudadano... ¿Cierras la llave? Claro. Cuando puedes llegar con el ciudadano y le dices, a ti lo único que te deben de pedir es esto cuando estás pidiendo tu uso de suelo. Entonces, tú vas y con eso... Y lo sacas de esta manera. Claro, porque antes te decían, oye, pues es que yo soy un gestor, te puedo ayudar en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Nosotros llevamos un programa muy interesante, Gina, de las 57 dependencias del gobierno del Estado, que nos dedicamos a ver de qué manera ellos bimestralmente me tienen que hacer un reporte. Donde lo pasó al Congreso y donde el año pasado, en el 2017, no, 2016, salió una aceptación del 89.2. Altísima. Muy buena. Quisimos ver con cada dependencia del gobierno del Estado cómo simplificamos un trámite. Entonces, cada dos meses me tienen que entregar un reporte de todos los trámites, educación, cultura, instituto del deporte, protección civil, turismo, economía, organismos descentralizados. Las 57 dependencias trabajamos muy de la mano. Tengo un enlace con cada dependencia. Entonces, el trabajo que hacemos desde la Comisión Estatal es muy estrecho con todas las dependencias y con todos los municipios, y sobre todo orientarlos. Yo siempre les he dicho a todos los presidentes municipales y a todos los secretarios o directores de estos organismos, el día que necesitan capacitaciones para decirle a su gente, adelante. Están ustedes. Claro. Ahora, ¿qué relación tiene esto con los negocios? Es decir, porque cada secretario de alguna manera alguien tiene que ver negocios que tienen que ver con cultura, alguien tiene que ver negocios que tienen que ver con la cuestión ambiental. El impacto ambiental. Digamos aquí nada más los verificentros, ¿no? Claro. Todo eso tiene que pasar. Nosotros tenemos que hacer MIR, el impacto regulatorio. Tenemos ya un sistema donde meten todos los trámites y me hacen y te dicen si tienes que hacer la MIR o no la tienes que hacer. Hoy en día trabajamos muchísimo. Gracias a ese sistema hemos ayudado a muchísima gente, a muchas dependencias. Todos los reglamentos, todos los días, todos los años, perdón, todas las dependencias que quieran sacar el reglamento de educación, tiene que pasar por mí. Nosotros tenemos que decir el impacto regulatorio. Si suben costos, pues no va, porque tiene impacto regulatorio. ¿Y si tienen control en eso? Sí, claro, por supuesto, Gina. A ver, la pregunta es entonces, ¿hasta dónde esta comisión estatal de mejora regulatoria puede incidir en el trabajo de las distintas secretarías que tenemos en el gobierno de Morelos? Hacemos una pausa, regresamos con ello. La pregunta era, bueno, ¿cómo incide esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria PP en las distintas dependencias del gobierno del Estado? Me decías que tienes que ver con, en un momento dado, ZAPAC, CFE, cantidad, ¿no? Claro. La Secretaría de Educación, Desarrollo Sustentable. Lo que tenemos que hacer ahí nosotros es ser más eficientes en el servicio, como gobierno, como dependencias. Entonces, lo que buscamos con estos programas de las 57 dependencias es que derivado de estos resultados bimestrales que me tienen que entregar, ahí vamos valorando qué es lo que están haciendo. Si en realidad en Secretaría de Salud, para un requerimiento, en verdad están haciendo una simplificación de 10 trámites, poderlo bajar a 5 o a 7 o a 8, eso es lo que trabajamos nosotros. Y desde la Comisión apoyamos a ellos porque muchas veces entran nuevos funcionarios donde no tienen el conocimiento y no pueden incidir en cómo poderle ayudar a mejorar a todo eso. Entonces, como te decía, desde la Comisión hemos trabajado muy de cerca con nuestros enlaces. Yo creo que el éxito que ha sido la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria es tener enlaces, trabajar muy de cerca con esa persona y solo con esa persona, con la dependencia, y así hemos podido crecer, donde le hemos ayudado a la gente a poder ser más eficiente en el servicio, en la dependencia correspondiente. A ver, por ejemplo, en trámite, gente que tiene el Seguro Popular, que se cambió de residencia y que de repente llega a su pequeña clínica para que la atiendan y le dicen, no, tú te regresas a tu municipio, aquí no te puedo atender porque estás registrado, no sé, en Jutepec y la persona se fue a vivir a Coautla. Pues lo que tratamos es ver de qué manera poder ayudar a la gente a registrarse en su nuevo domicilio para poderle apoyar a que la puedan atender ahí, ¿no? Habría que volver a hacer el trámite de registro. Es correctamente. O con un cambio de domicilio. Con su cambio de domicilio, con eso ya no debería de tener dentro de la dependencia, solo registrándose nuevamente con su nuevo domicilio, le deben de permitir el servicio a esa persona. Y se puede hacer sin ningún problema. Claro, y sin ningún costo. Y sin ningún costo. Y sin ningún costo, es correcto. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo les decimos a los que nos están viendo y a quienes nos están escuchando que aquí está esta Comisión de Mejora Regulatoria y que les puede servir para cantidad de cosas? Claro, mira, estamos en Río Mayo 1100, Plaza Campanario, estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los invitamos, de verdad, somos... Hay un teléfono, hay una página web, les pueden contactar, les pueden preguntar, oye, ¿me puedes ayudar en tal o cual cosa? La Comisión Estatal es www.comisionestataldemejoraregulatoria.com, ahí nos pueden encontrar y deberán decirles que somos, podemos ser los... Bueno, somos los facilitadores con cualquier dependencia del gobierno del Estado, así les he dicho a la gente, en los comités que siempre tenemos, nos hemos referido a la gente, decirles, somos desde el gobierno del Estado, podemos ser desde la Comisión Estatal el facilitador al sector empresarial para ayudarles para cualquier trámite. Esto funciona para cualquier empresario y para cualquier ciudadano, cualquier morelense que tenga necesidad de la atención, cualquier emprendedor... Hemos tenido problemas con la Secretaría de Movilidad, hemos ya podido apoyarle... ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo? Con el tema de placas, es decir, gente que ha tenido, que tiene alguna discapacidad, por el tema de la tarjeta, está dado de alta en el DIF, pero el papá, que es el que va a manejar, no está dado de alta. Entonces, era una cosa ilógica. Si la persona es discapacitada, ¿cómo va a manejar la persona? El coche está al nombre del papá, entonces no le daban las placas. Entonces, son de esos tipos de trámites donde tenemos que tocar la puerta, hablar con la dependencia y decirles cómo debe de llevar a cabo y ayudarle. Somos un área, de verdad, bien bonita para trabajar con las dependencias. En educación, por ejemplo, ¿qué pueden apoyar? En la educación, el trámite para poder meter a los niños. A veces los niños... La inscripción. Las inscripciones. ¿Qué cambia? ¿Qué no hay en el horario? ¿Qué no hay en la zona? El tema también, y bien importante, el tema de las cuotas, que a veces quieren meter unas cuotas, las cuotas de las escuelas. Sí, la sociedad de padres de familia. Exactamente. Entonces, con el reglamento nosotros tenemos, y se lo damos al padre de familia, tú llegas con esto y no te pueden cobrar. Con esto tú llegas a la escuela y por más que quieras, si tu cuota puede ser voluntaria, puede ser voluntaria. Con la pena. Pero con la pena, discúlpame, pero no es así. Cuestiones de salud. Cuestiones de salud, es el trámite para requerimiento de medicinas. Cuando tú llegas a la farmacia y ya tomaste y todo eso, pues el tema de que, pues no, es que no hay, te tienes que esperar. Pues no, tú tienes tu acta y hay un procedimiento que en menos de seis horas, o si tú fuiste a tu acta, te tienen que entregar tu medicamento. Y si no, te tienen que dar tu receta para que tú puedas ir a una farmacia privada y ellos te la tienen que pagar. Eso es interesantísimo. Claro. ¿Cómo evitar que cada seis años se reinventen las políticas públicas? ¿Qué hicimos? Claro. ¿Hay una estructura realmente para evitar esto y para darle una continuidad a algo que estamos viendo que funciona? Sí, claro que sí. Pues es normalmente, ¿no? Esa es la pregunta que todos dicen. ¿Qué hicimos? Los reglamentos. Los reglamentos donde pusimos los candados, los comités estatal de mejora regulatoria, donde no solo es gobierno del Estado, están cámaras empresariales, donde están colegios, lo preside el gobernador, yo soy el secretario técnico, pero con eso la sociedad es el que pide, el que manda, donde van a llegar funcionarios, el día de mañana llega un funcionario nuevo de director de mejora regulatoria y va a querer cambiar cosas. Pero ahí está tan cerrado, está tan brindado todo eso en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y así mismo en los consejos municipales. En los consejos municipales tengo reglamentos, también tengo los consejos municipales, donde el que lo preside es el director general de la mejora regulatoria estatal. Entonces, con estos candados nos brindamos todo, entendemos perfectamente que los municipios hoy en día traen muchos laudos. Entonces, lo que tratan de hacer es buscar trámites nuevos donde le pegue a la sociedad y al empresario. Eso no le ayuda al municipio tampoco, recaudan, pero la economía no crece tampoco. Entonces, lo que hicimos desde la comisión es brindar todas esas cosas y ser nosotros las personas, los facilitadores para ayudar al municipio para el tema de recaudación. Pepe, para terminar, si nos vuelves a dar los teléfonos, la dirección y la forma en que podemos los ciudadanos contactarnos con ustedes. Claro que sí. Les dejo mi celular y me pongo a todas las órdenes a todos ustedes, es 777-125-6764 y estamos en Plaza Campanario 1100 en Río Mayo, local 56. Pues te agradezco muchísimo, mucha suerte y gracias y éxito por lo que estás haciendo. No, al contrario, Gina, de verdad un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima.